Advertencia, tu mamá Hace por el agua para que no te gusta el baño Mami, adiós de mierda Oye, tóxico Tu mano Pistachu, yo te elijo Haz una pieza de mi De verdad, Pac-Man quiere probar una pieza de ti Amonos Oh dios Idiota Adiós, pues cállate Cállate Yo la verdad estoy hecho de papel Ah, si Mario, ¿por qué hiciste esto? ¡Mario! ¿Por qué hiciste esto? ¡Mario! Sí, todavía sigue ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El verdadero humano No ¡Yup! 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 ¡Ay! ¡Mi cuello! ¡Ay! 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 ¡Cállate! ¡Estás muerto! ¡Nueve! ¿Usted? ¡hacer esto! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¡Mano! ¡Ja, ja, ja! ¡He destruido el universo! ¿Quién dijo eso? ¡Aaah! ¡Ni la tira para derrotarte! ¡Te derrotame! ¡Ja, ja! ¡Todo el mundo está muerto! ¡Es aquí! ¡No! ¿Quién? ¡Oh! ¡Aaah! ¡Yap! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Será tu final! ¡Di tus últimas palabras! ¡Se acabó de una cosa! ¡Esto! ¡No sé por qué! ¡Sos tienen que ser imposibles! ¡Yo! ¡Yeah! ¡Góreo! ¡Hey! ¡Góreo! 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 ¡Góreo!